y amigos como están espero que súper bien esto es megalo donnau esta vez le vamos a mostrar cómo llegar en auto a la salada en los próximos episodios vamos a ver también cómo llegar en colectivo lo más cercano posible ya que ninguno te deja en la puerta amiguitos lo más seguro es ir en auto realmente fíjense en la derecha estamos yendo por la general paz a la derecha está el circo rodas el auténtico una cosa de locos bueno estamos yendo esto es camino hacia richieri ahí ven los carteles ahí vamos pasando pasando y pasando tenés que seguir 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 en un momento vamos a hacer el giro a la derecha una cosa de locos bueno hay que ir bien temprano 7 am hay que estar en el lugar si es que querés llevar lo mejor sido porque pues se lo llevan todo y aquellos que tienen el contacto porque al principio hay que ir a buscar calidades y precios a aquellos que tienen ya el contacto les dan los bolsones armados de lo que quieren por ahí lo controlan pagan y se van a su casa todo esto pasa bien temprano entonces tenés que madrugar no te queda otra puede ser más tarde pero no vas a encontrar en el lugar tal vez el talle como para verlo en persona después te pueden dar catálogos y demás bueno ya estamos saliendo esta es una de las salidas hacia la derecha ya van a ver y se entra a la asalada por dos lugares nosotros vamos a entrar por lo que se llama el camino de la riviera y te deja en la puerta ahora tenés que estacionar en la puerta no porque después como te querés ir no podés salir más y tardas como media hora en irte entonces tenés que dejar el auto en la calle a unas dos tres cuadras te cobran mil pesos está todo el día están presentes la gente que cuida ven este es el camino mira ya pasó un colectivo ahí está una terminal de colectivos y te dejan acá los colectivos entonces de acá irte caminando hasta la asalada y está bastante oscuro te diría yo de la asalada hasta este punto son 400 pesos tenés que ver cómo llegar de este punto a la asalada así que te bajas acá ves vas a ver aquí por ahí abajo allá lejos se ve la policía mucha gente va caminando porque es la forma más barata pero bueno es un poquito arriesgado ya es un coche de policía y parado ven este esta bajada y tendrá uno o dos años no tiene más tiempo que ese y hacia la derecha ven que hay luces esa es la otra entrada bueno a veces ahí luces porque están prendiendo fuego pero bueno la gente va por ahí y deja el auto de aquel lado y después tiene que cruzar un puente bueno de esta forma en este camino que estamos tomando no hace falta cruzar el puente dejas el auto acá en la calle hacia la derecha también puede dejar el auto en los fondos ya vas a ver cómo los autos más adelante vas a ver cómo los autos se meten en el fondo y bueno la cuestión es que tardan un montón más lo que pasa que toda esa gente se evita de salir a las calles con bolsones no y llamar la atención directamente compra y se va con la mercadería desde dentro ya van a ver cómo los coches entran al fondo los estacionamientos del fondo y después están los micros también vamos a los micros los micros van al primer piso de la mogote y también al fondo de la ocean van a ver cómo los micros van frenando el tránsito es una cosa de locos ven ya se ven coches estacionados el tránsito los paran los micros más adelante y si vos querés llegar hasta allá adelante y tardás un montón porque para los micro porque la feria está a la izquierda y entonces tienen que ir tienen que girar a la izquierda y frenan todo el tránsito fíjense acá dejamos el auto dos tres cuadras atrás y está pelado no hay nadie ahora un sábado en 15 minutos esto se llena totalmente es una locura lunes miércoles y sábados a partir de las 7 am los sábados se llena de gente y por lo general los puestos te cobran más caro la gente general va a urcupiña que tiene lo básico te diría pero es el precio más barato y no te suben los precios el resto los fines de semana te suben el precio pasa que tienen muchísima más variedad claro si llevas cantidad te bajan el precio si te conocen te cobran el mismo precio pero si te ven como que estás turisteando y mil pesos de más a veces te cobran amiguitos es una cosa de locos la cuestión es que fíjense en el tránsito como está detenido hay peligro acá y a esta hora no porque hay policía están los que cuidan los coches ahora de la mano de enfrente si les digo la realidad al durante el día 50 si ven una mujer sola con una bolsa y hubo en el caso de robo piránea fíjense en acá estamos cruzando de mano derecha ya no se puede ni siquiera caminar lleno de autos y todos esos coches y bueno se tardan media hora porque como decía los micros adelante están frenando el paso impresionante la cantidad de gente que pasa de un lado del otro también va frenando el paso ahora vamos a cruzar la vía en esta vía es donde están los remises algunos paran acá el otro lado de la vía para ver un pozo de comida y ahí paran los remises y después también paran en la puerta de Punta Mogosque ven este remis se está parando el coche acá dan como una vuelta y salen por este otro lado bueno ellos saben saben donde tienen que girar y todo obviamente se dedican a eso ven de acá de este punto salen a veces los remis de día acá tienen para desayunar hay de todo la salada ven que no hay nadie aquí temprano y si vos no tenés contacto encontrás mercadería a esta hora todos tienen los talles y demás porque de acá a una hora y la mercadería que tienen y se la vendieron todas es increíble pero el comercio que hay acá es algo impresionante se ven de todo bueno ya estamos llegando a la esquina de la punta mogote ven los coches parados estos coches parados son de los comerciantes saben que como están ahí todo el día listo dejan el coche y ya está está cerrado fíjense porque son 7 menos 5 son puntuales antes de las 7 esto no te abre y ahí miren de la mano derecha allá donde están las zapatillas top corren con los carros una competencia mónaco londres tokyo ingeniero bus que abren puntuales a las 7 de la mañana antes no son 7 menos 2 minutos y no abrieron vamos a la esquina de urcopinia los micro están entrando de a poco porque éste es una curva que no está bien hecha digamos esta es la Ocean no? si claro toca toca amigos son las 7 de la mañana todavía es de noche está medio nublado estamos yendo a la Ocean la Ocean miren lo que es esto es una cosa de loco no se puede creer estos megalodornau carros coches micros hay muy poca luz cuando haya más luz se va a ver mucho mejor bueno hay un lío de tránsito por eso hay que dejar el auto lejos porque recién ven como están entrando a los todo esto van al estacionamiento allá atrás y los micros estaban entrando a Mogote al primer piso entonces es un caos te tardas como 20 minutos más si querés venir hasta acá media hora más si lo dejas a unas cuadras haces muchísimo más rápido pero tenés que venir caminando bueno vamos a cruzar y vamos a la ulla bueno fui hasta el fondo lo que pasa es que acá salís al playón de los colectivos ves Doburranco y tener que caminar por lo menos una cuadra y volver a entrar y de este lado está la calle la checa Vamos a ver qué pasa Pepe, 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 pepe Están con esa música ahora Mirá, elegante que es lo que es ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Ahí está el animador La mamá de toda la feria dijo que la asalada La famosa Amanecer en la asalada Está lleno de micro, no se puede creer Y claro, la gente aprovecha los fines de semana largo O lo que sea Para venir y comprar estos precios y son únicos Y en las provincias lo revende a 5 veces más Espresso el Trébol Hobby Bus Ibarra, Expert Tour Crimago Bus, Santillán Vamos a ver un poco de las zapatillas top Ya son como las 8 y media por ahí Por acá vinimos en la mañana Más temprano, me refiero Sigue siendo la mañana Y acá está el toldo verde con las zapatillas top Vamos a ver qué apareció No estamos yendo No se puede ir por la vereda porque está lleno de barro Y bueno Fíjense que por algo están cobrando menos acá Ven todo lo que pasamos Y bueno, muchos dejan el coche acá Yo no sé cómo hacen para irse después de acá El coche hay que dejarlo allá a 2, 3 cuadras Algunos lo dejan de la mano de enfrente El puente Antes lo pasaban, esta era la única forma de llegar acá Antes La parte de atrás de las galerías De las ferias Hay más estacionamiento Ese no sé cuánto está cobrando ahora Acá en la calle mil pesos Están deslamos Y bueno Avec la canal Seguimos Chau Están deslamos Y bueno No Bien Gracias por ver el video